Vamos a ver demonios de Tasmania. Es como el super bonito. Son super lindos. ¡Qué ilusión! ¿Cómo me van a decir que esto es un demonio? Si son maravillosos. Les vamos a dar de comer. ¡Miren esto! ¡Ay, Karen! Pues ahí tragando. Estos demonios tienen como 11 meses, creo que ha dicho más o menos. Los tienen aquí un tiempito, pero luego los sacan, los dejan en libertad. Se lo comen todo. Son muy lindos. ¡Muy lindos! ¡Hasta que apren la boca! Le ves los dientes y te cagas. ¡Mira los dientes y te cagas! ¡Demonios de Tasmania! Vamos a ver más ahora. Bueno, se pelean por la comida, pero solo por la cantidad de comida que se pueden comer. El pobrecito hoy no traga. No le van a dar de comer. No me he enterado de cómo se llama este animalito. A ver si lo pone aquí. Es Opie. Hola, Opie. Más animalitos australianos. Son bien lindos. Ese era un hombre y pesa como 5 kilos. O sea, un hombre. Qué gilipollas. Que es macho. Ese era macho. Y eso es porque son muy territoriales. Pero estas tres, hermanas, que han vivido toda su vida. Están muy felices de compartir esta mañana. Pero son muy territoriales. Entonces estas tres se llevan bien porque son animales. Pero... Madre mía, como otra. Se lo comen todo. Me están dando mucha información que no puedo traducir. Pero bueno, el caso es que como todos estos animales están medio en peligro de extinción. Aquí lo que hacen es hacer que crezcan más. Pero luego los sacan al... Pues estamos en medio de la reserva. Y luego los devuelven a su... ¿Cómo se dice? Bueno, a su... A donde tienen que estar, básicamente. Ahora le vamos a dar de comer a otro. Tenemos más de Opie que tenemos de Opie. La razón por la que tenemos tantos de Opie es porque son... Esa es una clase diferente. Ok, hay un demonio Tasmania por aquí libre. Hay uno fuera. Mira. Y están corriendo atrás de él. Se ha escapado. Se ha escapado. Me parto. Bueno, cada uno de estas cosas, de estos animalitos... Eh... Come algo diferente. Uy, que está por aquí. Nos va a atacar. Salió corriendo. no, es un delito sin... es un delito ¿Ves un Wampo? Sí, vi otra que corra, pensé ¿Ves un Wampo? Nos van a atacar No, 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 no No, no, no Ahí... Tenemos... Tenemos demonios de Talmania Corriendo, creo que eso no estaba Programado Estamos todos aquí muertos de la risa Pero un poco cagados, la verdad Bueno, lo atraparon Atraparon Al demonio de Talmania rebelde Pero el chico Tiene una cara de susto que no se lo cree No sabe ni de donde ha salido Pero bueno, ya pasó el peligro No me va a morder un demonio de Talmania Bueno, se acabó la visita aquí Eh... Pues sí, hemos visto demonios de Talmania Y Kohl, que luego miraré qué es Eh... Pero, pues sí, esos son animales Que están en peligro de extinción Los demonios de Talmania Tuvieron una enfermedad Un cáncer contagioso Y estuvieron realmente Muy en peligro de extinción Y los están... están recuperando la especie Y entonces... Bye Thank you Y entonces, eh... En esta reserva Los... O sea... Como que controlan un poco Todo el tema Y los alimentan Y luego los dejan en libertad Están aquí un... Como nueve meses Si no he entendido mal O un año o algo así Y... Eh... Thank you Y luego ya... Los sueltan A la naturaleza Pues esto ha sido todo por hoy ¡Ja, ja, ja! Hemos visto animalitos ¡Ja, ja, ja! Ay, de verdad Lo del demonio de Talmania Ha sido lo mejor Eh... La cara de panico del chico A mí... ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Muchas gracias por acompañarnos hoy Espero que lo hayan disfrutado Y... Seguimos en la próxima ¡Gracias!